Estos cambios de clima que son tan impredecibles, a veces resulta que la gente lo está padeciendo por esto, precisamente por estos cambios impredecibles. Estos cambios que producen, producen en primer lugar alteraciones alérgicas a los pacientes, por supuesto. El paciente que tiene predisposición o hipersensibilidad a padecer algún aerolejeno va a desencadenar enfermedades de las vías aéreas, sobre todo superiores e inferiores. Cuando yo me refiero a vías aéreas superiores, me estoy refiriendo a la rinitis, sinusitis, faringitis alérgicas y cuando son las de vías inferiores, hipersensibilidad de vías inferiores, que se traduce después con bronco, espamo, asma, si tienen predisposición.